En colaboración con Fundación Telefónica y el curador Pablo Yorca, la Cineteca Nacional le abre las puertas de su galería a la exposición Hitchcock, más allá del suspenso, del 13 de septiembre al 13 de enero de 2019. La muestra que se monta viene directamente de Madrid y se complementará con 35 filmes destacados del cineasta británico naturalizado estadounidense, quien en 1972 fue nombrado caballero de la Legión de Honor en Francia. Hitchcock, más allá del suspenso, se enfoca en retratar el contexto histórico y social bajo el que Hitchcock creó sus obras. Foto vía MX City, Hitchcock aseguraba que, lo que puede contarse con imágenes, no debe ser contado con palabras, y justo de esto seremos testigos en la exposición y proyecciones en uno de los recintos culturales que más nos gustan a los capitalinos. Además te compartimos 5 datos curiosos sobre el Hitchcock, el artífice del miedo, antes de ver la exposición y filmes y no entender nada, asterisco Hitchcock creaba la película en su cabeza al momento de elaborar los guiones, tenía absoluta certeza del resultado antes de terminar la película. Siempre deseo no tener que filmar la película. Una vez que he acabado con el guión y he creado la película en papel, el trabajo creativo ha terminado para mí. Lo demás es una aburrición, asterisco estudió en un seminario jesuita, y después acudió a la Universidad de Londres donde cursó estudios de ingeniería, lo que le ayudó, sin límites como director de cine, asegura Alfred, asterisco se dice que nunca miró a través del lente de la cámara, pues sabía exactamente lo que ésta captaba, los ángulos y el posicionamiento de los actores. Foto, Cordon Press, produjo series originales para televisión que se transmitieron de 1955 a 1965 alrededor del mundo, con un total de 359 episodios. Hitchcock fragmentaba la acción en detalles para crear un nuevo lenguaje visual que involucrara al público y meterlo en las situaciones de la película, confesó a Truffaut. Prepárate para recibir mayor información sobre la exposición y las películas muy pronto y si estás interesado en tomar algún curso especializado sobre el autor, puedes optar por obras maestras del período hollywoodense de Alfred Hitchcock que se ofrece en la Cineteca. Podría interesarte, otra razón para ir a la Cineteca Nacional, música y drinks en su nueva terraza, prepara tu mejor disfraz, cómic con llega a México, junta tus ahorros, garbas, regresa a México, retrospectiva de Ingmar Berman en cines mexicanos y Oriette Valentini, correctora de estilo. ¡Suscríbete al canal!